Un juez constitucional o el tribunal constitucional hubiera ordenado se cumpla con su tramitación sin que ello implique estimación o desestimación y eso hubiera significado una mella más en la legitimación de nuestro poder judicial y los jueces del Perú. El Código de Ejecución Penal para este tipo de petición en su artículo 8 del título preliminar establece que la retroactividad y la interpretación de este código se resuelven en lo más favorable al interno y el artículo 10 también del título preliminar prescribe que el sistema penitenciario acoge las disposiciones, conclusiones y recomendaciones de las Naciones Unidas para la prevención del delito y tratamiento del delincuente y en cuya aplicación la pretensión del interno es confrontado con los dictámenes del Ministerio Público en representación del Estado, en ejecución de sentencia, pues la parte civil en este caso, varios saltos y otros han sido ya resarcidos en su pretensión indemnizatoria a través de pagos efectuados por el Estado, dándose por satisfecha sus expectativas procesales. En este caso prima el derecho a la petición, aun cuando no existe ley positiva que lo autorice y con ello el juez no prevarica, sino por el contrario, desarrolla jurisprudencia en tutela de la jurisdicción y al derecho a la defensa que puede ser invocado por toda persona. El pedido de arresto domiciliario como expresión del derecho a la vida, la libertad, la resocialización frente a actos violatorios de derechos humanos. Alberto Fujimori Fujimori, invocando el principio de humanidad, respeto al derecho a la vida, al fin resocializador de la pena e invocando una vida digna en su calidad de ser humano, conforme fundamentara su abogado defensor en audiencia pública, deben ser escuchados y analizados, pues estos no cabe duda que son derechos fundamentales que pertenecen a todos los seres humanos por el solo hecho de serlo y no pueden ser desatendidos e ignorados en un Estado democrático de derecho. Hacerlo implicaría estar ante un Estado que vulneraría tales derechos. Las instituciones del Estado democrático, Poder Judicial, al sancionar judicialmente un delito no pueden comportarse en idéntica forma y usar los mismos métodos que los violadores de la democracia usaron para cometer delitos. Así lo exige el artículo 1.2 de la Convención Americana de los Derechos Humanos. Para los efectos de esta convención, la persona es todo ser humano. Y congruente con ello, el artículo 1 de la Constitución Política del Estado, cuando establece la defensa de la persona humana y respeto a su dignidad, son el fin supremo de la sociedad y el Estado. Y el artículo 44, son deberes primordiales del Estado garantizar la plena vigencia de los derechos humanos. Frente a ello, es sabido también que el solicitante ha sido condenado por delitos que han afectado derechos fundamentales de terceros. Sentencia del 7 de abril del 2009, caso Barrios Altos, Cantuta y Sotanosíe. Condena que fue ratificada por la primera sala penal transitoria de la Corte Suprema mediante ejecutoria del 30 de diciembre del 2009. Los hechos que motivaron la investigación, juzgamiento y condena contra Alberto Fujimori Fujimori son los mismos por los que la Corte Interamericana de Derechos Humanos en su sentencia del 14 de marzo de 2001 con el Estado peruano, caso Barrios Altos, Perú, en su parte resolutiva dispuso que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos a los que se ha referido en esta sentencia, así como divulgar públicamente los resultados de dicha investigación y sancionar a los responsables. Lo resaltado es subrayado nuestro. Y en la sentencia de fecha 29 de noviembre de 2006, de igual forma la Corte Interamericana, caso Lacantuta, dispuso que el Estado debe realizar inmediatamente las debidas diligencias para completar eficazmente y llevar a término en un plazo razonable las investigaciones abiertas y los procesos penales incoados en la jurisdicción penal común, así como activar, en su caso, los que sean necesarios para determinar las correspondientes responsabilidades penales de todos los autores de los hechos cometidos en perjuicio de Hugo Muñoz Sánchez y otros. Con el propósito de juzgar y, en su caso, sancionar a todos los responsables de las violaciones cometidas, el Estado debe continuar adoptando todas las medidas necesarias de carácter judicial y diplomático y proseguir impulsando las solicitudes de extradición que correspondan bajo las normas internas o de derecho internacional pertinentes. Dentro de un Estado democrático de derecho del cual todos somos parte, todas estas disposiciones emitidas por la Corte generan, no cabe duda, un conflicto. Por un lado, una persona que invoca la protección de sus derechos fundamentales y, por el otro, el comportamiento de esta persona que ha sido calificado como delito que atentaron y vulneraron derechos fundamentales. Superando la concepción de juez boca de la ley, el neoconstitucionalismo obliga a los jueces penales a realizar una interpretación de los textos normativos penales, procesales y de ejecución penal, siempre a la luz de garantizar los derechos del procesado y condenado dentro de los fines de la pena, de conformidad a lo dispuesto por la Convención Americana de los Derechos Humanos. En esta línea se ubica el garantismo penal de Luigi Ferrajoli, por el cual se exige a los jueces tutelar siempre los derechos del condenado. Sin embargo, también el neoconstitucionalismo obliga a los jueces penales que se sancione racionalmente los delitos y se evite generar impunidad de los mismos en evidente desprotección de la sociedad, siendo la exigencia e intensidad mayor hacia los jueces cuando se trata de graves violaciones a los derechos humanos. Este dilema o ecuación a resolver por el juez penal, como en el presente caso, debe ser resuelta e inclinarse a favor del cumplimiento de las sentencias expedidas por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, orientadas a sancionar las conductas de violaciones de los derechos humanos cometidas en el caso de Barrios Altos y La Cantuta. Se resuelve así este conflicto de principios y debe optarse ponderadamente como solución una decisión que tienda a armonizar los diferentes objetivos constitucionales y con ellos estaría argumentando de acuerdo a la constitución política del Estado y realizando una interpretación sistemática de la norma penal. Coherente con lo antes expuesto, el deber de todo juez penal en un Estado democrático de derecho es oír todas las peticiones y o expectativas que una persona tenga en favor de sus intereses y su límite no debe ser otro que respetar lo que instancias internacionales. Corte Interamericana de Derechos Humanos han dispuesto en sus sentencias en el sentido imperativo de que el Estado del Perú debe investigar los hechos para determinar las personas responsables de las violaciones de los derechos humanos y establecer su correspondiente sanción y ello ha ocurrido con el señor Alberto Fujimori Fujimori. En ese sentido, las sentencias expedidas por la Corte Interamericana no nos faculta conceder el beneficio solicitado por el sentenciado Alberto Fujimori. Es de resaltar que aun cuando concederse el arresto domiciliario post-condena en aplicación de principios humanitarios y por desarrollo jurisprudencial, esto sólo sería posible para delitos de menor lesividad o dañosidad social, más no tratándose de delitos cuyos autores han sido condenados y calificados por sentencias judiciales firmes, expedidos por tribunales nacionales y ratificados por tribunales internacionales como delitos que han atentado y o vulnerado derechos fundamentales para los cuales no les son aplicables los beneficios de la amnistía, la prescripción ni el indulto. Decisión final. Se declara infundada la solicitud pedido de variación del lugar del cumplimiento de la pena privativa y libertad efectiva por la de arresto domiciliario durante el tiempo que resta cumplir su condena interpuesto por el condenado Alberto Fujimori Fujimori, seguido en el proceso sentenciado sobre homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado, en agravio de natividad con dortahuana chicaña y otros. Se dispone que la presente resolución sea alida en audiencia pública y notificada en todo su contenido a todas las partes. Firma el señor juez supremo del juzgado supremo de instrucción de la Corte Suprema, doctor Segundo Morales Balcazar Barraez. Segundo Morales Balcazar Barraez. Bien, entonces se acaba de leer la parte resolutiva de este fallo emitido por el juez supremo Segundo Morales Barraez, que declara infundado el pedido presentado por el expresidente Alberto Fujimori a través de su defensa legal para afrontar bajo arresto domiciliario lo que resta de la condena de 25 años de prisión que se le impuso por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. En estos momentos hace uso de la palabra nuevamente el juez supremo Segundo Morales quien acaba de dar término a esta audiencia anunciando que aquellas partes que estén inconformes con el fallo pueden presentar la apelación respectiva dentro de los plazos que establece la ley. Entonces, en una transmisión para RPP Noticias en su multiplataforma de radio, televisión y página web, el juez supremo Segundo Morales Barraez ha declarado infundado el pedido presentado por la nueva defensa legal del expresidente Alberto Fujimori para poder afrontar bajo arresto domiciliario lo que le resta de su condena de 25 años de prisión que se le impuso por violaciones a los derechos humanos durante su gobierno. En un punto de esta resolución se establece que esta figura no se puede aplicar sobre todo tratándose de un caso de una persona condenada por delitos que enmarcan lo que es la vulneración de derechos fundamentales. Esto en mención a lo que son los casos de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta así como el secuestro del empresario Samuel Dyer y el periodista Gustavo Borrite en las instalaciones del servicio de inteligencia del ejército caso por el que fue condenado a 25 años de prisión y se le impuso también esta drástica pena que fue confirmada en segunda instancia por la Corte Suprema de Justicia de nuestro país. En estos momentos ya culminó la audiencia, los medios de comunicación estamos retirándonos del ambiente donde se ha dado lectura a este fallo estamos a la espera de lo que es el pronunciamiento que va a emitir la hija del expresidente Alberto Fujimori la lideresa de Fuerza Popular Keiko Sofía Fujimori hay una gran expectativa por parte de los medios de comunicación que hemos abandonado ya el ambiente donde se ha leído esta resolución por cerca de media hora apreciamos que ya llega la lideresa de Fuerza Popular Keiko Fujimori hija del exmandatario, lideresa de Fuerza Popular vamos a escoger sus declaraciones y nos prestamos justamente a captar a captar lo que es las declaraciones de Keiko Fujimori RPP y transmisión en directo para su multiplataforma radio, televisión y página web ¿Cómo toma esta decisión, señor Keiko, por favor?